¿Qué es el proyecto de Tierra? ¿Han conocido toda una serie de diferencias entre los propietarios y los desarrolladores? Para ustedes esto, en todo caso, es solo tiempo que suma angustia, ¿no? La verdad que sí. La verdad que cada nota que leemos y cada persona que sale a hablar sobre las morenas es un golpe más que le da a nuestra familia. Porque nosotros teníamos toda una esperanza. Teníamos esperanza hace tres años que tenemos esperanza de tener nuestro terreno, de vivir dignamente y no hemos conseguido ninguna respuesta. Solamente nos han dicho que tenemos que esperar. Y nosotros hemos esperado y hemos sido pacientes. Por eso mismo hoy venimos acá a protestar por lo que nos prometieron. Tenemos acta de compromiso. Queremos que se hagan cargo los que se tengan que hacer cargo, porque no podemos seguir aguantando. Nuestros hijos necesitan un terreno, necesitan dónde vivir. Nosotros somos un grupo organizado de nueve familias, pero la mayoría de los chicos tienen nenitos. Cinco nenes, tres nenes. Los chicos, la mayoría trabaja, queremos pagar en los terrenos. Pero nosotros venimos hace tres años con ellos. ¿Ustedes forman parte también del grupo de personas que recibió este acta de intención? Nosotros tenemos acta de compromiso que nos entregó Jiménez. Igual hemos ido muchas veces a Tierra de Vivienda con respeto a hablar. Y nos han, la última vez, bueno, tuvimos un inconveniente. Porque, bueno, salió toda la luz esto de que nunca el consejo... Nosotros que pensábamos que en el consejo estaba aprobado el tema, si iba a aprobar el tema de las morenas ahora en diciembre o... Y no, y la verdad que nos dijeron que hace como ocho meses que estaba parado el proyecto. Ahí nos enteramos de toda la situación. Por eso nosotros empezamos a hacer el reclamo. Y después que nunca estuvo en la parte de planeamiento. También nos decían que estaba en planeamiento, que iba, que venía. Entonces, bueno, ahora está bueno que tienen las partes de acá, no sé, no sé cómo se dice internas, que tienen disputas, no sé si es política, no sé qué. Pero nosotros queremos una respuesta, queremos los terrenos, lo queremos pagar porque nos dijeron a pagar a 10 años. Entonces, bueno, queremos una respuesta. No podemos esperar tres años más para que nos digan, chicos, de acá tres años, entre aquellos se deciden a terminar de pelear, que nos den los terrenos. Porque la demanda de alquileres en Bariloche, sabés que es grande, que la gente no tiene para alquilar, que el contrato de algunos se vence ahora en diciembre. Entonces, nosotros queremos una respuesta. al intendente, que jamás dijo, bueno, chicos, vengan, hagamos una reunión o que hagan una asamblea con los vecinos. Somos 300 vecinos. Entonces, que nos llamen a todos los vecinos y que nos expliquen qué va a pasar con nosotros, ¿viste?